Bien, y una investigación independiente realizada por Guide Post Solutions acusa a los líderes de la Convención Bautista del Sur de distribuir la justicia e obstruir la justicia e investigar casos de abuso sexual. Según Associated Press, una firma independiente realizó una investigación de siete meses sobre el grupo y cómo estuvieron manejando los informes sobre abuso. El Dr. Ronnie Floyd, expasor principal de Cross Church en el noroeste de Arkansas, se desempeñó como presidente y director ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Convención Bautista del Sur hasta octubre de 2021 y sale a relucir más de un centenar de veces en el informe. Rodolfo Portillo con los detalles. El pastor de Arkansas, Ronnie Floyd, ex ministro principal de la iglesia Cross Church en el noroeste del estado, es nombrado unas 120 veces en el informe que acusa a los líderes de la Convención Bautista del Sur de encubrir acusaciones de abuso sexual. La investigación independiente privada fue realizada por la firma White Post Solution sobre casos de abuso dentro de la iglesia bautista. El informe muestra que los miembros del comité presidido por Floyd hasta hace poco tiempo respondieron a los sobrevivientes de abuso sexual con resistencia, obstrucciones e incluso abierta hostilidad a casi dos décadas de acusaciones contra el clero. Según el informe, el grupo mantuvo una lista secreta y actualizada de los ministros bautistas acusados de abuso sexual para evitar ser demandados, incluso cuando el comité afirmó públicamente que no tenía la autoridad para crear dicha lista. Entre las bases documentales de la investigación independiente, se cita un correo electrónico interno de fecha mayo de 2019, donde el entonces abogado general de la Convención Bautista del Sur calificó el enfoque en el abuso sexual como un esquema satánico para distraer por completo el evangelismo. En la actualidad, el Comité Ejecutivo de la Iglesia Bautista del Sur dice que está revisando el informe y está comprometido a hacer todo lo posible para prevenir futuros casos de abusos sexuales en las iglesias. La academia en inglés Fine News en una nota periodística menciona el caso de una de las víctimas y sobrevivientes de abuso que presentó una demanda contra la Convención Bautista del Sur el viernes 20 de mayo, alegando que fue abusada físicamente por su propio padre pastor durante años. Ella dice que comenzó cuando tenía tan solo cuatro años y se convirtió en abuso sexual en el octavo cumpleaños. Dice que cuando buscó ayuda en el comité bautista, no se hizo nada. Recordemos, esta es una investigación en desarrollo y seguramente seguirá dando de qué hablar. Estamos buscando reacciones al respecto en el tema que abre una caja de Pandora. Busque leer el informe completo de la investigación privada en nuestro sitio web latinotvr.com. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.